Que rollo, que rollo, copiao, copete, nariz, copitito, colega 5-3, sacale la L, 24 para 13 llegando colega, vamos a modular unas 14, rollo Y esto es, cumbia colombiana Que huele, que huele, buenos días, aquí ya llegamos a entregar, ya nos están descargando ahorita, verdad Que bonitos amaneceres, ahí va saliendo el solecito, verdad Está fresco, amaneció fresco O sea, aquí andamos, banda Ya de aquí vamos a ver a donde nos mandan a cargar, verdad Pues ya andamos aquí cargando, banda Otra vez vinimos a las barras, verdad, creo que he hecho varios videos de aquí, de este mismo lugar Y normalmente cuando vengo acá para este lado de Indianapolis Salen mucho cargas de aquí, de este lugar Salen barras, verdad Entonces, este Ahorita estamos esperando que Que carguen aquel colega que está allá Bueno, aquellos dos, verdad Vayan echándole la cargada, verdad Y luego sigue esto, o sea, están tres enfrente de mí Y ya me toca a mí Aquí la tirada es llegar temprano Porque se juntan, miren, ahí se van juntando la fila Y después se demoran en cargar Pues ahí quedó, banda Ya me cargaron Ya ahorita estamos aquí Poniendo diésel Y ya este Ya para irnos a entregar Tratar de entregar ahorita Está hoy como a tres horas y media Del lugar, así que Es temprano todavía Así que vamos a darle, verdad ¡Gracias! 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 ¿Qué onda amigos? Pues aquí terminando de De cerrar el video, verdad Nomás que ayer ya no tuve tiempo de mostrarles Este camión Ya ves que andábamos medio desocupados, no es verdad Pero dije, pues de una vez hay que agregarlo al video Para que Para que los que les gustan las escalas Pues también tengan la oportunidad de De ver esta pieza que me acaba de llegar Así que vamos a mostrar La verdad es un T660 Trae su Es una trailer De plataforma Pero trae su cortina Vamos a tratar de doblarla Nomás que es de las que Están medio difíciles, verdad Y ahí quedó, miren Se levanta Lo único malo era que tuviera Que se pudiera enrollar, verdad Pero Pues se le hace lo que se puede No se levanta Aquí traemos a nuestro ayudante ¿Qué pasó? Mira nomás como tienes tu quebradero de carros Saluda a la banda Dile, esquívole Y pues así es bandita Ahora sí que Esta es una de las piezas que nos llegó, verdad Está muy bien detallada Lo que me gustó es el El camarote Como lo tiene Está Pequeñito Y me gustó Porque el chasis está algo alargado Pues así es banda Espero que les haya gustado Ahí este Suscríbanse al canal Porque próximamente Estaré subiendo más Más videos Ya de las escalas Porque muchos me dicen Que qué onda Que por qué no subo de las escalas Así que Ahí próximamente Estaré subiendo más De lo que nos ha llegado Miren Tenemos ahorita Un buen repertorio Y nada más que no ha habido Chanza de De subir Pues así quedamos Cordiales saludos Para todos Que tengan un buen fin de semana Y ahí quedamos Pendientito No se les olvide Darle like al video Y suscribirse Y pues así quedamos Sale banda Saludos